Somos suaves Constructos Constructos Compa Compa Bueno, aquí tenemos un globo y para nosotros una cosa que hablamos mucho fue como diversas experiencias de la migración y saber que hay mucha gente de todas partes que están buscando como sacar adelante a su familia y por eso migran, pues, en busca de mejores oportunidades y entonces esa fue una idea que nos inspiró Bueno, otra cosa también que hablamos es de que espacios como este nos inspiran mucho también, que muchas veces en un trabajo como aliados o como organizadores o participando en nuestras organizaciones nos sentimos a veces solos no trabajamos mucho no nos vamos a dar a gasto ¿qué vamos a hacer? Entonces, espacios como este pues nos reafirman del compromiso que tenemos todos aquí compartido y bueno, también hablando todos nos dimos cuenta de muchas injusticias porque somos a lo mejor no tenemos documentos a lo mejor en el trabajo pero estas manos representan representamos nosotros la unión que creemos que podemos juntos en el contrario y organizándolos estramos contra todo 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 Para mi la coda el planeta sufre de injustices en diferentes lugares y variedad con diferentes personas organizan 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 y organizan organizan con mujeres Cambia a blanco co racing Sí, hablamos también de que no todo, o sea, aquí se puede ver como que mucha paz, todo junto, pero sabemos que hay tanta injusticia y también está bien que nos mueva el, ¿cómo se llama? La rabia, la injusticia, pero el enojo, está bien, que nos mueva, que es el motor a veces, pero bienvenidos y juntos vamos a poder lograr, gracias.